Recuerdo sus ojos azules, llenos al mirarme Su blanca sonrisa como perciopeo al acariciarme Aún siento temblando en mi cara su boca al besarme Y sigo escuchando su voz amorosa nombrante Mi primer amor, la novia más linda que pude soñar Mi primer amor, su rubia belleza era un padre cal Mi primer amor, fue desde nuestro cariño más grande Mi primer amor, fue mi primer amor Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor Fue mi primer amor Va simplemente una ilusión Fue mi primer amor Va mi primer, mi primer amor Fue mi primer amor Oye, se que va el once Y como vengo el once Rueda, controlico Fue mi primer amor, mi primer amor Fue mi primer amor, mi primer amor Mi primer amor, mi primer amor Fue mi primer amor Fue simplemente una ilusión Fue mi primer amor Fue mi primer, mi primer amor Fue mi primer amor Fue mi primer amor Fue mi primer amor, mi primer amor Fue mi primer amor, mi primer amor Y dice, a comer, a comer Fue mi primer amor Fue mi primer amor Fue mi primer amor